Este es un monte sagrado que está cerca de Cazulco, el municipio de Ocruca, no está muy lejos de aquí, hasta por la marquesa. En esa zona, la marquesa como parque nacional, que no se llama la marquesa, se llama Miguel de la Parque Nacional de la Mujería de la Custilla, que dicen que le decían sus nombres, pero, sin embargo, popularmente se lo es como la marquesa. Y la marquesa está dividida en valles, y además, según me he sabido, es un parque nacional que tiene terrenos, está en el distrito general de Coquimanto, de Isla, de Isla, de Isla y de Atlapulco. Por eso también hay peleas entre los pueblos, porque se disputan los límites, sobre todo a Cazulco con Atlapulco, no se llevan. Y aunque están en el mismo municipio... ¿En qué año fue eso, señor? Ay, pues todavía siguen con él. Sí, pero ¿cuándo fue el decreto? Ah, en 39. O sea, con Cárdenas. Sí. Sí, eran para los 39. Pero ahora entonces se empezó, y ya cuando se empezó a cobrar más ese lugar y todo, ya fue después de los 50, porque me contaban que en Atlapulco, en Atlapulco estaba que, para esa época, eran campesinos todavía. Ahora ya hay pocos campesinos en Atlapulco, aunque todavía hay, pero son pocos ya. La mayoría de la gente se dedica a vender cosas en la Marques, me venden, pues, cosas de comida, pollos, quesadillas, tortillas, chopes, todas las cosas. Venden también dulces, dulces de esos cristalizados, otros alquilan caballos, otros alquilan notos. Cuando van ustedes a la Marquesa por ahí, en el centro de esa zona, es de varios pueblos, y la gente allí, algunos les ha ido bien, y tienen su dinerito. Otros van a trabajar, los van a estar con empleados. Pero de todos modos, la mayoría de la gente, como que vive de la Marquesa, vive del turismo. Los venos, van a trabajar, siembran maíz en Atlapulco, y ese maíz luego lo ocupan para hacer tortillas, para hacer las quesadillas, y es muy bueno eso. Porque no saben que venden el maíz, azul, ¿no? Sí, maíz azul y blanco. Ya es como un plus. No venden el maíz, nada más, sino que sería mucho más barato. Sino que ya lo venden, lo venden con un plus, ya, como se puede decir, de transformado. Y, entonces, pues les conviene. Bueno, eso es lo del maíz. Bueno, el monte salado de Guayamaluca, ya no sé si ustedes saben, pero bueno, sí, creo que sí, hay un trabajo de Carlos Hernández Dávila, que es el último trabajo, se doctoró, y este, y su trabajo es relativo a, a, le llaman el sagrado, el rosario sagrado de toda esa zona. Es Otomí, esa zona. Y más sagrado también, pero, no sé si es Otomí, ¿verdad? Otomí. Y los pueblos te llegan ahí al Guayamaluca, y a tu pueblo, y a otros cerros sagrados, que forman este rosario, desde Tepespa, la campana, este, Sancada, este, Ayotusco, la tablita, la tablita, y Guayamaluca. Ahora, Guayamaluca, este, es Guayamaluca, o Guay, Güeya, Güeyes, Güeyemaluca. Pero le dicen Güeyamaluca, o Güeyemaluca, o Güeyemaluca. En realidad, yo creo que, este, que lo más, más, más correcto es, Güeyemaluca. Güeyemaluca. Sí. Pero ahí es, ahí es, Güeyemaluca. Yo le puse Guayamaluca, le pusimos Guayamaluca porque, ahí todo el mundo lo conoce así, Guayamaluca. Así se escribe. Así se escribe. Así se escribe. Sí, pero, pero según la, pero los, los originales de ahí, dice, Guayamaluca. Porque dice, la gente dice, de allá, dice, no sé, Gueya, porque aquí dejó su Gueya el Señor. Porque el Señor vino acá, estuvo aquí, en aquella época, a muy, a las 15 de, bueno, no, de aquella época, no, del mito. Llegó esta, es la historia del, del monte sagrado de Guayamaluca. El viejito, y yo les platico, esta historia, es muy interesante, y es la más conocida. Entonces, este, pero, según, según, este, a, eh, eh, Mariemaluca, lo mejor ni viene ahora. Muchísimo tráfico. No voy a decir, ella dice que es de Güey, que es grande. Güey, grande, claro. Grande, pues Güey, Tlatrani, ¿no? Es grande. Entonces, es el, el con sagrado de Güey, grande. Y, me lo que les es de los, este, manantiales, brota el agua, o sea, hay grandes manantiales. Y la gente, fíjense, por lo que entonces le dije, el nombre es por eso, significa grandes manantiales, lugar de grandes manantiales. Y, dice, la gente de por allá, dice, no, pues, este, ahí hay mucho, hay mucha agua. Había, este, ahí, bajan los montes, bajan los ríos. De los montes, este, nacen los manantiales, brotan los manantiales. Entonces, se dan cuenta, ellos se dan cuenta, los, los, todos los otomíes, se dan cuenta de que, este, de allá procedía toda, toda la riqueza, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar. Ahora, otra cosa que, eso es una cosa así de, digamos, de contexto, ¿no? El Guayamaluca, a pronunciar, te voy a decir, tiene tres, tres, este, fiestas muy importantes. Anteriormente eran dos, ahora ya tiene una tercera, desde hace como cinco años, más o menos. Las dos primeras, este, es una en, 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 este, julio. Eso es el 14 de julio, pero, en realidad, las hacen de como por el 20, por ahí así, porque si es, cae en tres semanas, la dejan pasar el domingo, siempre pasa, pasa el domingo. Entonces, en julio es la fiesta de Guayamaluca. Pero, además, en noviembre también, tienen otra fiesta muy grande ahí. Y, últimamente, esos cinco años para acá, es, es el 13 de mayo, que es la fiesta de Santa Cruz. Antes las teníamos en Acasurco. Entonces, en julio 14 y 3 de mayo. 3 de mayo, no, y además, en febrero, en noviembre. Y hay novia más que dices. En noviembre, sí, en noviembre. La, la, la reciente es la del 13 de mayo. Ah. La reciente, la, las tradicionales más viejas, julio, julio y noviembre. Entonces, este, lo que hacen, pues mira, este, sí que 14. Ya no sé que 14 de noviembre. Pero, pero, este, pues, siempre la, la, la mueven. La mueven. Ahora sí tengo una cosa. El territorio este que estás hablando de la Marquesa y los cerros, es el territorio de Hidalgo. Por eso se llama Miguel Hidalgo. Fue el territorio para la independencia. Ah. Sí. Entonces, él recorregó una estación. De la, de la, de la batalla. De las luces, ¿no? De las luces, ¿no? De las luces para entrar a la ciudad de México. Sí. Sí. Por eso le pusieron así, eso sí. Sí, eso sí. Perdónis, ¿no? Sí. ¿Han información sobre la, eh, con los antecedentes? En eso, ¿no? En el dibujo de Hidalgo? Sí. No, yo sé que hay a ver, pero yo no... Por el contexto. Bueno, porque viene aquí así. No, pero todavía sigue naciendo, ¿no? Sí, este... ¿Cómo se llama este...? Este, este... El de Huisquiruca, que vive en Huisquiruca, en este... ¿Cómo se llama este... Can, ¿se apellido de Can? Este... Él habla de las deidades antiguas, fue el maestro de López Osteín. Ángel María Garibaldi. Y de los mañanenses, también mexiquense. Él escribió sobre las deidades de los otomíes de por allá, todas las zonas. Pero usted también está en agua, ¿eh? Sí, pero también es agua por sobreposición. Sí, pero hay otomíes, muchos toman en Tlaxcala, ¿no? Y llegaron unas cosas, ahí llegaron, ¿verdad? Pero sí, es una zona otomí. Y yo creo que más clásica. Otomíes. 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 Muy reconocido. ¿Qué les iba a decir? Ah, bueno. Les iba a decir otra cosa importante. Que nosotros estamos haciendo, como que estamos empezando este trabajo. Entonces, este, vamos a hacer un trabajo más, digamos, más a profundidad. Y fuimos a Acazulco porque, bueno, los de Acazulco son los dueños de Guayamanuca. Ellos son los guardianes. Y está en el territorio de Acazulco. Guayamanuca pertenece al territorio de Acazulco. Entonces, los de Acazulco son los que se dan, se dicen los que cuidan, los que van para allá. Los servidores del divino rostro que se venera acá arriba, en el santuario del divino rostro de Guayamanuca. O sea que ellos les pertenece ese cerro. Ahí están los mayordomos también. Tienen que subir cada semana. Tienen que hacer todas las cosas, desde la limpieza hasta las, llevar las veladoras, ese todo. Son los servidores del divino rostro. Como ven, aquí pusimos el caso de Don Panchito. Es que, ahí en Acazulco, hay graniceros. Hay graniceros, Don Panchito es un granicero. Ahuyentadores de las nubes de tormenta, de las nubes de malas, de las nubes negativas, de las nubes que hacen mal a las plantas, porque las acaban. Claro que hay otro tipo de agua, que es el agua benéfica. Entonces ellos hacen que se vayan esas nubes, pero que además ven otras nubes, las nubes benéficas para las plantas. Las nubes que son, que van a ser lípara, para que crezcan las plantas. En fin, ¿no? Sobre todo las plantas del maíz y las plantas del maíz. Pero también Don Panchito, no solamente ahuyenta las nubes malas, sino que también ahuyenta las malas vibras. Ah, eso es bueno. Don Panchito, ahora te la vamos a ver. Ya te lo dijo como vibras. Sí, vibras. Dijo ya. Ya, dijo así. Vamos a seguir. Ahora sí ya. Vamos a seguir. A ver. Oye, ¿cómo se lee? Ah, sí, aquí está. Pero no, no, no se ve. Ah, no. Es que es así. ¿Como qué? Tengo unos programas que vienen a uno, ¿verdad? Sí. Como que no se oye bien. O no lo veo yo bien. No, no se ve. Se ve medio. Sí. Se ve medio, ¿no? Se ve medio. ¿Cómo se podría hacer para que se viera un poquito? Si le falta como luz. Como luz. Como lo que pique el robo. Precisión. Precisión. Es que el fondo está muy grande. Ah, sí. Sí, porque. El proyector sí ya está. Ah, sí. Lo que pasa es que este proyector es viejito. Ustedes ven este, es otro proyector. Ah, bueno. Sí. Lo que pasa. Aguantan, aguantan más. Sí. Te voy a decir, ¿saben por qué nos vieron a este proyector? Porque resulta de que ahorita al mismo tiempo está uno a una ceremonia, un promenaje a la maestra Barra. La doctora Barra. Ah, sí. Sí. No sé si está ahorita allí. Sí. Está ahí. No, no. No, a lo mejor no está a mí. No, no a mí. No, no. Es que ya tiene más de noventa años. No sé. Está de tantos años. Aquí se ve como coches. Ella es mi maestra en la secundaria. No, pues si yo decía que yo era la secretaria no me acuerdo de ella, ¿no? Sí. Mira, aquí se ve muy bien, pero ahí sí. Claro, claro. Están míticos, ¿verdad? Personajes míticos. Entonces se llevaron el proyector del otro que usamos y nos dejaron este. Ah. Se ve muy bien. Bueno, más o menos se ve. Aquí se ve muy bonito. Se ve más claro. Bueno, allá les había dicho que hay la tradición en Otomí. Es el cerro sagrado que recibe las peregrinaciones. Bueno, eso es lo que no les había dicho, pero sí les estaba diciendo que es parte de un rosario. Aquí se intercambio. Se intercambio en peregrinaciones. Eso no comíes de los cerros de Ocuyoacá, los Pelucan, Lerma y Tehuaya. Fundamentalmente, porque yo no conocía ahí otro. Por ahí. Es Lerma, en los varios pueblos de Lerma, de las montañas. Güell a Melucan. Lugar de grandes manantiales, según María Elena Maruri. Entonces sí, güey pues es el grande, no son, la realidad, la realidad que lo quiere decir es que ahí es lugar de grandes manantiales, los montes, los montes fabrican, crean, hacen llover, crean todo el agua, que hay manantiales, ¿no? Bueno, la formación geológica de los que claro no es deje con el saldo orgánico, es lo que hace. ¿Hace todo eso? Todo eso. Bueno, por ahí está. Sí. No, no, no. No, no quiere moverse. No quiere moverse. No, 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 no. Ah, qué chivón. Pero qué bueno que sea la persona. Sí. Que te ayuda, muchas gracias. Muchas gracias. No, no me necesito. Sí, no, pero de pronto esto no corresponde a lo que tú trabajas en la comunidad, ¿verdad? Y se entraba y chico. Sí. Te extrañamos, te extrañamos mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? Desde el seminario. ¿Está haciendo segundos jueves? No, el último jueves. No, el último jueves. No, el último jueves. Sí, no, perfecto. Va a venir un trabajo de masculinidad. Esto es muy interesante. Y es que no es una mirada feminista. Eso es muy interesante. El trabajo de la masculinidad se está viendo ya desde... Pero va a ser... Porque antes se veía desde la vida. Va a ser expuesto por masculinos. No hace feminismo por las comunidades. Va a ser una de esas cosas. No. Pero no es en contraste al feminismo, sino es ya una personalidad de género diferente. No, ya es una identidad. ¿De verdad? Es una identidad. Está muy interesante. Ahorita viene de eso. El próximo. Pues mándame, es que no me llegué. Pero, ¿dónde está tú? Ya no hay. Entonces, lo que ya estaba explicando, los antiguos comían y vivían en las montañas. Recorrían los montes debido a que en ellos, en los montes, encontraban las formas de su sobrevivencia. Los montes ofrecían platas combustibles, la leña, por lo cual muchos eran leñeros. Ella dice leñeros. Leñeros o leñadores. Leñeros. ¿Qué es lo que más dicen? O carboneros. Leñeros. Les decían de estas formas. Sí, porque hacían el carbon de encima. Así es. O sea, hacían las... Y allá hacían los montes, los montes, los montes, los montes, como hacían el carbon de encima, en esa zona. Ah, yo nunca lo he visto. Sí. También había hongos. No había hongos. No había hongos. Así como pequeños animales que cazaban ellos. Entonces, también se la bebían en los montes. Todo el tiempo, todo el tiempo andaban en el monte. Sí. Ahí tenían sus casas. Sí. Este... Los antiguos. Los antiguos. Los antiguos. Los antiguos. Los ancestros. Eso. Vivían en el monte. Ahora que ya están cacabando... Bueno, ya han cambiado su forma de vida. Donde... Este... Mucho. La cambiaron. Porque ahora ya se... Viven en... Viven del turismo. Pero en aquella época andaban los montes. Tu vida la encontraban los montes Sembraban maíz Y sembraban otros Como haba, por ejemplo Otros eran pastores y se andaban pastoreando Allí en los montes Ellos dicen Que los antepasados enterraron en los montes Una caerada campana Que todavía se escucha, aunque no saben dónde está Y si la dicen Si la escuchan Toca la campana Y es que los antepasados Desde cuando allá enteraron una campana Y nadie dijo a quien citaba Y como la luz atendía Es cuando suena la campana Pero dicen también Que no todos pueden oírla No todos pueden oírla Algunos tienen el domo Pueden oírla Una campana así Como a los lejos Otros dicen No, pues sí, una campana que se oye Y sí oyen la campana Pero es así Pues es que cuando andaban por allá Ahora sí, lo que sí es cierto Es que todavía En los cimas de muchos cerros Encuentran vestigios Aquellas cosas Y ahora Dicen Ahora en el otro caso Por ejemplo Don Panchito Dicen No, pues ahora ya no es como antes Y ahora ya la gente Hay mucha gente Que ya ni sube Para nada Los montes Ya no campana Ya no hay aquí Porque ya se van a la maquesa Y ya andaban a hacer otras cosas Al negocio Si les disto Contumidos urbanizados Pues sí Contumidos urbanizados Sí Pero antes Mucha gente tenía sus borreguitos Fundamentalmente borregos Y decían Que algunos Tienen algunos Algunas veces Pero Pero van fundamentalmente borregos Dicen Es mejor los borregos Son mejor los borregos Porque pueden vender la lana Y porque además De las borregas Cuando ya tienen un año De vida Ya pueden tener sus borreguitos Entonces vendían los borregos Para la barbacoa Y también Dicen ellos Dicen Que la lana La lana Como los borregos Yo creo Andaban como quiera Pues sí Su forma de Su forma de vida Su forma Y decían Por el proceso Se dedicaban A las familias Se dedicaban a los borregos Vivían allá Casi todo el tiempo Del año Nada más bajaban Pero no bajaban Acazú Pues nada más bajaban Dicen En la época De la siembra En la época Hacían unas labores Agrícolas Y se volvían a subir Por ejemplo Cuando en marzo Fines de marzo Ellos sembraban Iban a sembrar En marzo O sea Están sembrando En marzo Sí En marzo Se tempraron Era un marceño O sea Un marceño Y otros Sembraban Este ¿Cómo se llama Maíz? Este Maíz Guiaba En el mismo terreno Pero llegaban al terreno Hacían sus labores Agrícolas Y se volvían a subir Estaban acostumbrados Andando en los montes Los ríos Otro mismo Ya no bajaban A Acazú Aunque a Acazú Un puerto También es alto 2760 metros El nivel de marzo Está alto Está muy alto Está alto Voy a llamarlo Cane Es un cerro Que está más atrás Y estaba No sé cuántos Están alto Están alto De las truchas Más o menos Desde las truchas Se ve El agua Sí Desde las truchas Pues este Sí Bueno El parte de aguas De la carretera Que se dice Las truchas Ay sí Ya me siento Más a gusto Porque sí Una pregunta Esa es la orientación Está mirada Hacia el roniente Hacia el roniente Porque mucho De los sagrados Vienen de vista La orientación Que ellos No lo llamaban Roniente Por roniente No me daban eso Sino En cenit Toda la Comunición Sí Tiene que ver Sí Seguramente Seguramente Sí No sé Pero Pero Lo que sí Oí Por eso Esos Los sagrados Sí Por eso Sí Los sagrados Sí Lo que yo te puedo decir Que sí Pero Sí Pero Porque no Voy a averiguar Eso que está Porque sí Seguramente Los 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 templos Miran hacia Hacia el nevado Toluca Puede ser Que Lo que ellos Piensan Allí ¿Verdad? Sí Miran hacia el nevado Porque También existe La versión Yo he oído Que los 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 Brahma Dice También Hablan También explotaban magueyes En aquella época Cuando no estaba Cuando la gente No se iba a la maquesa Explotaban magueyes Hacían cultes de buena calidad Otros Elaboraban Ollas Arros Cazuelas De barro Ollas De barro Pues eran campesinos Gente de De Así De los Montes Vivían eso No Hablamos Lo que decía Don Panchito Los Los Otomíes No se bajaban De los Montes Porque Ahí Encontraban Su Forma De Vida Porque Ahí Encontraban La riqueza Encontraban La Entonces Como Vivir Y Ahí Tenían El Agua Y Tenían Las Plantas Y Todo Pues Ahí No Se bajaban Estaban Todos Lados Encontraban La Martí Es Y Dice De Inicio De La Semana Del Marzo Que Digan El 15 Del Marzo O El 20 Equinoxial O Algo Así Bueno Déjame Averiguar Por qué Es Pero Si Yo creo Que Son Los En La Únima Semana De Marcos No No Queda Mucho Pero Sí Yo No 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 De La Zona Sí La Siembra En Marzo Sí A fin Dice La Únima Semana De Marzo Y Principio de Abril Ya ves Que Hay Algunos Ambriles Siembren En Abril Un Grupo Sí Sí Con Con La Semana Santa Con La Semana Santa Pero Entonces Yo En Cuestión De Que Las Parejas Se Unían Y Se Separaban Era Justo En La Semana Santa Era Cuando Menos Había Concepción No Porque Las Parejas Se Unían Porque El Hombre Lleva Siembra Sí Y Eso Estaba Por Años ¿Qué te hablado? Sí Un Índice Demográfico Un Índice Demográfico Ahí está Bueno El Separa Santa Y Es Marzo Coincide Con La Semana Santa Y Obviamente La religión Catónica Pues Decía Que Era Porque Estaba Pronto Relaciones Raciones Sí Eso Era Oído Pero Era Así El Separa Santa No Era Por Eso No Era Más Bien Porque Se Separaban Las Parejas Bueno Nada Más Un Comentario Con Respecto A Las Simas En Marzo Está Lo que yo he registrado en el baile de Toluca Está relacionada por ejemplo con la última helada En el momento en que ya tienen la última helada Ya pueden sonar Porque si no hay maíz En el baile de Toluca Aunque Hay hagan En el heladas Este Hasta el abril En el heladas Últico Que no van a sentar Sí Hay heladas Está en el heladas Tardías ¿No? Uh-huh Heladas Tardías ¿Tiene que ver con el cambio climático? Sí, claro. Sí, lo que me interesa mucho de tu informante, de saber qué dice del cambio climático. Ah, pues le voy a preguntar a ver si está la cosa. Sí, ellos le han estanteado mucho. Si lo presiden o no. Sí. Vamos a ver. Una cosa ahí está. Bueno, aquí. Sí, como tú decías, el mercado es la marquesa, ¿verdad? Sí, ahorita la gente ya va a trabajar en la marquesa y ya se han olvidado de las actividades campesinas, del pulque, por ejemplo, ya no hay magueyes, casi no hay magueyes, sino pocos magueyes que hay, ya no los explotan. Algunos llegan a otro. Todavía creo que hay unos compañeros ahí. y vamos a averiguar, que todavía rascan. Pero son pocos ya. La gente moderna, digamos, los muchachos, gente así, media, que están a la marquesa. Ya trabajan. O si no, trabajan en Toluca, pues sí, ya son urbanos completamente. Y algunos trabajan en la Ciudad de México. Y a los que trabajan en la Ciudad de México, y a los que trabajan en la Ciudad de México, todos los mexicanos, y así lo deciden los mexicanos. ¿Desde Cienga o a cuá? Yo te imagino que actualmente, si ya empezaron a venir, sepan acá mucho rural para que sepa la ciudad de México. Pero en término de mexicanos, así siempre se les ha llamado a los que trabajan acá en la Ciudad. A estos, sí, yo no sé qué. Si a otros. No, yo tengo. Pero es reciente. Yo creo que sea reciente. Desde que vienen para acá, donde es un mexicano. Y siempre llevan dinero para... Llevan hombres y cosas así grandes para... Para llevar un arroz. ¿Es lo bueno que siguen los cinco de la fiesta? Sí. Vuelven a la fiesta. ¿Y esta es la de noviembre o la de julio? ¿De Divino Arroz? ¿Vuelven los dos? Vienen a los dos, creo. Pero no sé. Déjame averiguar si tenemos alguno. A lo mejor me imagino que algunos tenemos una vez, otros dos a veces. Pero ¿cuál es? ¿En julio? En julio, el 14 de julio. El Divino Arroz. Sí, ese es el Divino Arroz, que es la imagen que está... que está, este... en la cima. En la cima de... que voy a llamar luna. Y en el 14 de noviembre, ¿verdad? Sí, también el 14 de noviembre. Bueno, aquí a los pies de la... de Guayamaluca, o Guayamaluca, Guayamaluca, este... hay tres cruces. Estas tres cruces, pues, son los del Calvario. Ahí es donde llegan los peregrinos. y ahí los reciben los de Akazul. Ahí les dan la bienvenida. Y ya ahí ya se van, les... ahí, este... tocan... alguna... la música sotomí. Este... hacen... un rito para... para saludar a las... a las cruces. Y ya luego emprenden la subida. O sea, ese es para recibirlos y para... y ya se van... hasta arriba. Hasta arriba. Hasta... hasta llegar a la santuana. Ahí van llegando los peregrinos. Y las fiestas. Vienen desde... de pueblos de... bueno, también vienen... vienen de... de Atalasquillo... de Atalasquillo... o sea... de... de... Tochicuaupla... de toda la... la parte alta... de... de Lerma... de... de Huizquilucan... de Moaya... De Villa Victoria, ¿no? Sí, no sé. De Villa Victoria, no sé. Es Amazagua, ¿verdad? Sí, pero es que... Sí, también. Ahí... Ah, sí. Este... pues, no sé si hay... venga... Una... una vez, este... es una señora que traía a su hijo a curar, que era Masao, pero hace tiempo. Sí. Pero, fundamentalmente, ellos tienen una... un... ¿quién dice? un compromiso entre... todos los pueblos. Estos de Guayamaluca van a... a la... a la campana... y los de la campana, sí, te van... intercambiando peregrinaciones. Como que es una región... que constantemente se intercambia... Intercambia las peregrinaciones, intercambia... y las visitas... también... porque visitan... pero es entre los mismos sotomíes. Sí, entre los sotomíes que hay... y en esos pueblos... de la Verónica... Sí, la región es sotomí, pero... por eso... los pueblos... que están alrededor... como que... hay un intercambio de promesas, ¿no? Tú vas a mis santuarios... ¿Son sotomís o ya no? Eh... Hoy día... hay algunos sotomís... algunos nahuas... por ejemplo... Jalateaco... sí... sí participa en estas... en estas peregrinaciones... o en esto... en estas ceremonias... está muy cercano... porque es la misma cordillera... son... 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 son aguas... San Juana Chingo... también son aguas... pero... pero... el compadrasco... es muy importante... y comparte con ellos... fundamentalmente... ¿o tomías? Sí... por la identidad... yo creo... ahí está de arriba... viene ya... este... la cima... de... y cada pueblo... lleva su estandarte... cada pueblo... sus altos patronos... también... porque es muy importante... los altos patronos... estos estandartes... o los altos patronos... de sus imágenes... acompañan a los... para los peregrinos... esa es una forma... de identificar... también... llega... cada grupo... de... cada pueblo... llega con sus altos patronos... y con sus estandartes... que lo se identifican... y la imagen de Cristo... del Divino Rocio... fiesta de Cristo... del Divino... ¿como? de la imagen... ahorita... este lado... ese está ahí... está ahí... ah... no... pero la... 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 la hijita la bajaron... los de Acazulco... ajá... porque dijeron... que la querían proteger... contra el robo... toda la razón... sí... la tienen ahí abajo... en el... bajo llave... no... la tienen... en Acazulco... si por eso... si por eso... parece que está... ¿no se robaron... la cruz atrial? sí... ah... sí... y aquí... está la fiesta... llega... llega mucha gente... porque... este... porque... los mismos de Acazulco... dicen... las dos fiestas... son... vienen de todos... de todos los pueblos... pero la del 13 de mayo... es únicamente local... los de Acazulco... suben únicamente... los de Acazulco... los de Acazulco... les digo... que es como... cinco años... para... para la fecha... ¿está bien? ¿de Guadalupán o verdad? sí... sí... es una piedra sagrada... lo que les ha dado... a mi santuario... porque... como yo les decía... este... hay una... la historia... que es... la más popular... dicen que... sí... les voy a contar... una rapísta... este... dicen que todos... que... tradicionalmente... iban los... los... los carboneros... los... leñeros... andaban por ahí... ¿no?... haciendo su trabajo... en los montes... en Coyamanucar... entonces... una vez... un viejito... es... es un viejito... sí... un viejito... que era leñador... andaba siempre en el monte... y andaba... y ya después... llegaba... y llevaba su comida... ya... se empezaba a comer... y entonces... se empezaba a comer... y en una ocasión... llegó... este... ahí... con Tukone... un señor... este... de media edad... este... ojos... azules... blanco... y lo decía... un señor... un señor... reñudo... reñudo... así... a Jesús... ¿no?... que venía de muy lejos... venía de muy lejos... entonces... le dijo... el señor... ¿no?... pues este... creo que... estás comiendo... y... yo dije... bueno... tal vez era mi apoyo... no he comido... desde ayer... desde que quiera... algo así... le dije... primero si me quieres... te invitaron un taco... ¿no?... y ya... le invitó un taco... y comieron... muy bien... y después... este... este señor... el forastero... le dije... le dijo... este... lo trataba muy bien... al... al forastero... el señor... el leñero... y luego... pero el forastero... le dijo... bueno... yo quiero verte un favor... que me entregas un pollo... para mañana... me traes un pollo... y... cocido... y... entonces... el señor... todo lo que decía... el forastero... le dice... que sí... dice... quiero que... que me hagas una cruz... una cruz... que cojas una... conoce ya... un carpintero... en... pueblo... que... que me haga una cruz... y la subes... y aquí vamos a poner la cruz... todo le decía... todo le decía... que sí... te hice caso... y entonces... ya después... cuando... cuando este... le llegó el pollo... y eso... y este... y le dijo... ay señor... tú eres Dios... perdóname... yo... soy un pecador... y este... porque le dijo... mira... tú vas a seguir viniendo... quiero que vengas a verme... pero ya no me vas a ver nunca... jamás me vas a ver... pero vas a ver esta cruz... y yo voy a estar en esta cruz... yo voy a estar en esta cruz... ahí voy a estar... y entonces el señor... el viejito... ya fue a platicar a toda la gente... de allá de Acasulco y todos... que allá estaba el señor... que lo fueran a ver... que lo fueron a licitar... y que... y así se hizo la tradición de ir a ver... esa se fue... fue una aparición... sí... la aparición... sí... porque iba primero... varias veces la aparición... porque usted tiene toda la figura de la aparición... sí... sí... entonces... pero aquí lo muy importante... que yo he visto... es que... estas personas... consideran que la cruz... vive ahí... no fue clavado Dios ahí... en que la cruz... eso no... el concepto es de que ahí vive... adentro... la cruz como casa... la cruz como casa... así es... por eso este... cuando Eugenio... este... subió a la campana... subió a la campana... y ahí este... el trató... este... en 1911... o 19... algo así... pidió permiso... y... subió a la campana... porque en esa época... en esa época... no subían mujeres... después ya... no subían mujeres... pero este... vio varias cruces... una cruce... la más grande... era... la de... la de... la de Dios... una más chica... era la de la Virgen... y otras... a los lados... pues yo me imagino que era... de los santos... que... pues se los... no es nada más... un significado... no... el Cristo con su cruz... porque ahí... se... se empantaron... no... la cruz como... como que ahí vive... porque... hasta el Señor... Jesús le dijo... ya vas a venir a verme... pero no me vas a ver... vas a ver la cruz... pero yo voy a estar aquí... en esa cruz... yo voy a ir a vivir... y no volvió a padecer... ya no quedó... ya no... ya no... jamás... ya... se fue... se fue... pero ya dejó su cruz ahí... ahí está en su cruz... ahí... y los... las personas que van a verlo... acá... y ahí dejó su huella... su huella seca... y las tuvo ahí... esa piedra es sagrada... localizada cerca del... del santuario... porque ahí dejó... las huellas de sus pies... por eso los debo llamar... los que dicen... huella... porque... porque... porque ahí dejó su huella aquí... y acá es una iglesia... si son católicos... y la iglesia... anteriormente era una caminita... se quedan... luego se han ido bien... se quedaron... esa es ot kimse citada... ella no ha entendido... así que... se confió en la iglesia... te estoy graduando... qué Toni dice la iglesia... esto es que ya estoy... ay ahí... esta... bueno... este... 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 es el... bueno... Bueno, yo no sé que no, porque está pegado a Cazulco. Yo es que cuando fuimos a Guayamaluca, entonces seguimos una carretera. Por atrás nos fuimos, por atrás así. Yo creo que tú, Mari, has andado ese camino hacia Guayamaluca, pero para atrás, atrás de Cazulco. Atrás de Cazulco. Atrás de Cazulco, donde la gente tiene sus terrenos. Si ven, este es un cincolote. Es el cincolote de la finca del santo. ¿Es para el cincolote o para la fiesta del santo? Sí, y ahí ponen cincolote, pero lo venden, venden la de maíz. Y con ese dinero, pues yo creo que hacen algunos gastos, relacionados con la fiesta, necesidades del santo, San Jerónimo. Este cerro está como el rumbo para la marquesa, ¿no? Sí, ahí está. Pero fíjense, 2,762, más o menos, metros o menos. ¿Qué dice? Que la altura. Ah, 2,762. No, es altísimo. Está muy alto. No todo el mundo puede vivir ahí. O ya se acostumbraba. Ya se deshidratan los pulmones. Pues yo creo que ellos, todo el tiempo han vivido desde U. En los cerros. En los cerros. Hasta el santo, todavía no vivían. Sí, es que en planito. En planito. En planito, ya no es planta sal, ya no se nos puede ver. Pero Perú vive entre frutas. Sí, de Bolivia, de aquí. Bueno, pues, pero vivían acostumbraba. Bueno, pero ahora, ahora ya no suben. No, ya ahora ya la gente no sube tanto. Antes vivían, la vivían, pero ahora menos los muchachos. Menos los muchachos que ya hacen otra. O sea, sería una pérdida generacional ahí, ¿verdad? Sí, pues, pues, sí. ¿Se van? Se van a hacer otra. Al cambiar ya de ocupación, ya tienen otros proyectos, ya tienen otras cosas, otros intereses. Ya hacen otra vida. Ya hacen otra vida, van a las escuelas, ya sus ilusiones, sus objetivos son diferentes. Tal vez estar en la marquesa, tener un buen negocio. Y la marquesa, que es vayan en la marquesa. Todo eso. Y se olvidan de los arrosos. Pero hay un grupo de chicos jóvenes que es muy interesante. Ahí en Acasulco están haciendo como una asociación entre los mismos jóvenes para aprender el otomín. Porque se han aprendido el otomín. Y ese lugar. Se dieron cuenta que están perdiendo parte de esa identidad, ¿no? Y como Acasulco ha tenido muchos problemas, pleitos jurídicos, ¿no? Con respecto a su tierra. Algo que les están cuestionando es justo la pérdida de la lengua y la pérdida de una identidad indígena. Los chicos lo que están haciendo hoy día es justo retomar la lengua, ¿no? Conocer parte de la historia de los mitos y leyendas. Y la otra, conocer sus territorios. Son tres cosas que para ellos son ahorita muy importantes y que se están formando como parte de una asociación civil. No sé si ya la hayan registrado, pero hace como dos años tenían pensado crear esa asociación civil en la cual los jóvenes aprendieran justo estos elementos que para ellos son identitarios, ¿no? Y que también pueden ser parte de lo que están luchando como su territorio otomí dentro del municipio de Coyoacatex. Entonces creo que esa iniciativa es muy importante para los jóvenes que, como dice la maestra, que hoy día ya hay otro tipo de vida o otros intereses de vida futuro, pero los chicos quieren como que reivindicar esa parte de eso. Sí, hay algunos muchachos, no sé cuánto, ojalá que cada vez sea mayor, pero nosotros conocimos un grupito, un grupo que se llama Tierra Fértil. Y esa situación, sí, entonces Tierra Fértil son dos muchachos de secundaria y también de la universidad, de los mexiquenses. Y ellos, en la ocasión en que estuvimos, estábamos ahí unos varios días, ellos hicieron una muestra gastronómica tradicional. Y nosotros estuvimos ahí con ellos, de todas las razones, que iba a sacar a un monte, de su comida tradicional. Los tamales de ahí, los tamales de ahí, los tamales de ahí son buenísimos. Ah, sí, los de ollitas, los de ollitas, y son muy buenísimos. Ah, sí, son tamales de ollitas, o tamales de tuzas también. Tienen como una bolsita. Entonces un ollito aquí, y le meten un chile, o sea, tomate, y la carne, y se cierra. Como si fuera, si fuera, si fuera, si fuera, bolsita, bien rico. Hay verdes, hay pocos, no me has enterado. Bueno, es que es una ojita, es una ojita. Ah, estábamos con sobrellant, ahí atrás, el de minario. Ay, de la casa. Las tamales de tuzas, sí. Sí, muy bonito ahí. Y te iba a preguntar, allí en esta iglesia, tienen un archivo parroquial. Ay, no sé, la verdad, no sé si era íntegra. Donde sí tenían era esto, tienen, es en la cabecera municipal, en lo que yo entraba. Ah, pero allá sí. En la iglesia de Acazulco no hay un archivo. No tiene, es que, bienes comunales, que están casi enfrente, a un lado de la iglesia, ahí están bienes comunales. Tienen sus archivos ahí en su oficina, pero son muy poquitos, tienen muy pocos expedientes. Y está relacionado más justo con la tenencia de la tierra, los títulos testimoniales y cosas, mapas. ¿Tiene un salario nuclear agrario, verdad? Ajá. Prácticamente es documentos agrarios. Ajá. En el archivo de Ocoyocan sigue la armazón. No, hay archivo histórico. Sí, es el otro lado. Sí, es el otro. Es el otro. Ajá. Yo he trabajado Margarita Menegos. Meneos. Esta es la iglesia de Acazulco. Ajá. 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 Acabamos de pasar la fiesta del... ¿Cuál era la del 3 de mayo? No, pasaron el 29. Ajá. El 29 de septiembre. Y ahora el 3 de septiembre va a ser la de San Jerónimo. Pero las fiestas más grandes ahí son las del cerro. Ahí llega mucha gente. En la San Jerónimo solo hay gente de ahí local. ¿Y no fue dañado por el templo? No, creo que no. Es franciscano, ¿verdad? Sí, creo que sí son franciscanos. Y esa es la que... Perdón, ¿qué acaba de pasar? O la del 3 de mayo. Ah, la del mayo. O sea, del mayo. Entonces, miren, San Jerónimo, cuando lo vemos así en la imagen, tiene un león junto a él. Se tiene su león, que es como su perrito, y lo cuida. Este santo manda a su perrito a dar mensajes a las personas de Acazulco. Algunos lo han llegado a ver. En el pueblo no hace nada, pero sí espanta porque es muy grande. Don Feliciano, ya fallecido, quien fue jefe supremo Tomi de Acazulco, cuenta que cuando era chico, ya se venía la fecha de ir a la peregrinación a Charma. Y su papá era mayordomo. En una mañana que vieron ruidos afuera de su casa al amanecer, él se asomó por las rendijas de las tablas y vio al gran león, que llegaba a recordarle a su papá que ya se venía la fecha de la peregrinación a Charma. Oye, es un león africano, ¿verdad? ¿Eh? Es un león africano. Es un león de esos, pero bueno. Sí, por eso digo africano. Sí, africano. Sí. Y es un león tratote. Dice, todavía no sé, Don Feliciano, que tiene una hija que se iba a ver muy tempranito, salía de Acazulco, que iba a vender tortillas y eso, ¿qué? Y que lo llegó a ver, al león ese. Porque él estaba en las calles, pero no se lo sabe. No fácil, ¿eh? Pero sí, él cuida, cuida a todo el pueblo. Quien cuida a San Jerónimo es como su compañero. Entonces debe de haber uno por aquí, ¿verdad? Sí. San Jerónimo. Y dice que San Jerónimo también lo manda a dar mensajes, pero también a castigar a la gente. Yo también, cuando San Jerónimo está enojado con alguien, por ejemplo, que nos han dicho que si alguna persona no quiere participar en la danza, en una danza, la de los vaqueros, que ya no quiere, que no quiere la guitarra, que no quiere, o que no quiere ser mayordomo, porque ya no quiere esa cosa. Entonces, suena que el león lo anda correteando. Ah, suena que el león lo correteando. Es como castiguito. Sí. Entonces, tiene que tener esta obligación moral, tiene que ser religiosa, ¿no? Es una fuerza, es una potencia de la naturaleza. Sí. Y el león le va a decir por qué. Los correte. Ahí está. Me hace pensar esto del sistema de varas de mando. Yo nunca las he visto en la Cazurco, pero ¿usted sabe si hay una conexión de varas de mando? Como del Jefe Supremo, ¿verdad? Sí. La hemos visto, ¿sabes de dónde? ¿Cómo se llama? A 5. A 4. A 5. Ahí sí. Y tenemos varias historias del leoncito. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a Don Panchito. Esta es la casa de Don Panchito. Se dio el divino rostro. Nosotros pensamos, pensamos seguir con este trabajo. Y este, pero nos ha dicho Don Panchito que hay como 5 más o menos personas que se dedican también a tu rostro. Entonces dice Don Panchito que ahí le cayó el rayo. O eso. Hace mucho. Hace mucho que le cayó el rayo. Hace, en 1990. Le cayó el rayo. Entonces lo vamos a ver. Tiene su casa y ahí recibe a los pacientes. Nos van a ver. Nosotros hemos ido los sábados. Tenemos una ocasión que fico, bueno, no está temprano. Era como a las 11 y media o así. Estaban dos parejas. O sea, ahí estaban esperando un pasaje. ¿Y qué piensa del trabajo de ustedes Don Panchito? Pues este, pues sabe que hacemos el trabajo. Que queremos conocer lo que hacen, lo que dicen, lo que hacen. Es más, este, nos contó el platico de esta Sandra Figueroa. ¿La conoces? Sí. ¿Tú la conoces? Sí, Sandra Figueroa. ¿Tú la conoces? Sí, de hecho ella fue la que me presentó a, este, a los señores de Acazulco. Bueno, a lo largo de muchos años han sido mis informes. Ah, pues ahí, él nos platicó. Bueno, es que, es que, nos platicó, nos contó que en una ocasión esta andaba con Sandra Figueroa, que la acompañó allá, a la, a la, a la, a la Milpa, que andaban por allá. Y que de pronto apareció una nube muy negra, muy negra. Y dice, ya vámonos, ya, ya me ayudé. Y entonces, este, que, que ya vámonos, ya vámonos, ya, rápido, vámonos, porque no. Y entonces, todavía estuvieron un rato ahí. Y que ya después, este, se fue, se fue la nube. Y que llegaron hasta, hasta su casa. Está como a una hora, dice, de su casa, donde él siembra. Camina, camina por una hora para llegar. A su, al lugar donde siembra el gomanchillo. Y que ya estando ahí en su casa, ya vino la, el agua, pero que era un agua, buena, de las buenas. Agua, este, de esas benéficas. Ajá. Y, porque la nube, la nube mala, se había ido. Ajá. Pero no me dijo cómo se había ido. Nada más le dice, él dijo la otra vez que, que cuando están, cuando llega el granizo, es a granizar, él agarra un granizo. Fíjense cómo, esto es muy importante que nosotros tenemos, que, que, cómo van, se van dando los cambios. Ajá. ¿Verdad? ¿Cuáles son los, los métodos que usan los graniceros? Ajá. Porque los graniceros ya tienen nuevos métodos que ya hay cambios, no sé. O sea, hay técnicas, por decirlo. Sí, sí. Porque ese, sí. Y saber qué es lo que hacen unos, que saben qué hacen los otros de otro pueblo. Los de un pueblo hacen una cosa, los de otro. Ese señor, ese que agarra un granizo, que lo pone en su palma de la mano. Y es eso. Y es eso. O sea, lo fritura. Ajá. Y con el calor a sus manos. También se va deshaciendo, ¿no? Ajá. Y así, así lo acaban. Y se acaba el granizo. Y en la alborea del río, una, este, la cronista de allá, esta muchacha que me decía, ¿no está? Este, Maru. Marija. Maru. 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 Ella me dice que su papá, su abuelo era granicero. Y que en una ocasión, este, a ella le gustaba mucho acompañar a su abuelo, a su misma. Y dice que se llevaban el curro. Y que ella le gustaba el curro y ya se llevaban. Y que se empezaba a ver mucho en una así, en torno. Nube de tormenta. Y dijo, ay, ya bueno, ya vamos. Porque ella tenía mucho miedo a los tormentas. Porque le había muy fuerte el agua. No, no te tengas miedo. No, que ya vamos. Y que entonces, ese que empezó con, se deslacó el sombrero. Y que empezó a hacer cruces con el sombrero. Y que empezó a hacer cruces con el sombrero. Era que si tenías dificultades con Panchito. Para poderte acercar y hacer trabajo de cambio. Pues este, no te digan muchas cosas. Seguramente no me hablan muchas cosas. O que no me va a decir nada de esa. Pues siempre tienen sus, ¿cómo se llama? Sus limitaciones o sus temorcitos. Temorcitos. No, pero además depende del contexto que dicen las cosas. Si, si. Hacer un evento, de repente se superabre. Si. A mi me ha pasado que dice todo lo que no te dijeron en dos meses. Te lo dicen en un par de horas. Porque se dio la situación y el contexto y el momento. Si, claro. Y también por. Y así somos nosotros también. No le platicas todo a la gente. Si, no. A ver que según las circunstancias, te abres. Claro. Si. Y eso depende también de la habilidad del antropólogo para decir. Ábrase, ¿no? Y lo digo. Por ejemplo, después de unos pacientes y preguntar. ¿Qué les hizo a estos pacientes? Y si se siente satisfecho. Si le atiné, no le atiné. Si le hice, no le hice. Y esa es la conclusión. Y esa es la conclusión. Y esa es la conclusión. O después sí. Pero a lo mejor nos lo diga. Pero. Pero no te vas a interrumpar. A mi me tocó algo muy interesante. Esto que están hablando ahora. Cuando empecé las primeras investigaciones de trabajo del campo. Y conozco precisamente a Don Panchito. Obviamente más joven. ¿Lo conoces? Sí. Obviamente más joven. Él tenía muchos miedos. Estaba empezando con su trabajo. ¿No? Entonces al momento en que empieza con su trabajo. Obviamente. Tiene miedo. De enfrentar algo. En el cual no se le pueda creer. Que lo consideren un charlatán. Cosas así. Cuando conozco a los informantes en Acasulco. Me comentan. Que es muy cerrado. Lo platican con una persona muy cerrado. Pero lo justifico en ese sentido. Como estaba empezando a aprender. No se deja ni ver. Ni entrevistar. Ni nada por el estilo. ¿No? Rechaza ese tipo de acercamiento con la gente. No sabía a qué mundo se iba a meter dentro de lo que es la curación. Dentro de lo que es esta cuestión mágica religiosa. Pasando el tiempo y con todos los problemas que ha habido justo en el pueblo. Empiezan las nuevas generaciones a tener los principales mandos. Las varas de mando. Y son muy jóvenes. Y lo que empiezan a hacer es abrirse. Y decir. Si nos han criticado. Porque somos cerrados. Y somos de la montaña. Y somos otomis salvajes de la montaña. Bien. Ahora ya no lo vamos a hacer. Ahora lo que queremos es abrirnos. Y convencen a Don Panchito. A lo largo de una trayectoria. En que él pudiera dar también una entrevista. O acercarse con la gente. ¿No? Entonces esta parte de la apertura que tiene. Para las entrevistas. Y bueno. También el trabajo que ha hecho con Sandra. Eso le permite también tener como esa confianza. De aperturarse. Con la gente que viene externa. ¿No? Independientemente de que sean antropológicos o no. Ya. Toma otra idea. De cómo empezar a tratar a la gente. De cómo empezar a acercarse a ellos. Y platicar. Justo. Hay cosas que no va a decir de manera abierta. Pero si es el hecho de. De empezar a decir. Bueno. Que. Que quieren saber de mí. O que quieren saber de mi pueblo. O que quieren saber de mí. De mi costumbre. De mi tradición. De mi amigo. Y eso ayuda bastante. Justo. A esto que les decía hace un rato. Cuando el montanchito empieza a abrirse. Y este. Y tener esa interrelación. Y el contacto con la gente. Empiezan a establecer como núcleos de unidad. De la misma comunidad. Y se fortalecen mucho. Los medios sociales. Se fortalecen mucho. Con el conocimiento del montanchito. ¿No? Esa es. Digamos así. Toda una trayectoria. Que hay todo un proceso. En el cual. Él surge. Y él se va desarrollando. En su papel. De curandero. A lo largo de. En cuanto yo lo conozco. A lo largo de. De varios años. En cuanto yo lo conozco. Sí. Yo creo que me gustaría seguir a ti. En algún tiempo. Y este. Seguramente. Hay muchas cosas. Que se las va a callar. Este. También hay como. Por prudencia. O por que. Por. Das. No sé. Los secretos de los fisico. Como dicen. Sí. Tiene las plantas. Tiene algunas. Sí. Y son de las buenas. Pues tienen ahí manzanilla, tienen este, ¿cómo se llama? Lo que tú decías es que se había en las estaciones de plantas buenas y plantas marras. Sí, en el momento que llevan, mira, esas plantas son plantas completamente secas, flores secas, que las llevaron como ofrenda. Entonces como son una ofrenda, ya tienen otra categoría, ya son sagradas. Ya en la deidad, las del hijo, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, me estoy acordando ahorita que la comida que le ponen a los santos, esa se usa como medicina en algunos lugares. A los niños que les duelen el intestino o a los niños que andan malitos, les dan esa comida que le ponen a los santos en las fiestas. Porque los santos no comen nada más la pura esencia, pero ya quedan benditas esas fiestas. Esa comida ya queda bendita, es de sida. Lo mismo pasa con estas hierbas. Estas hierbas, este romero, masanilla y hierbas del campo, y esas secas, las mueren todas. Las mueren, las mueren bien. Yo aquí les dije, no sé si está por allí. Aquí, ahí está. Ah, ese mismo. Y aquí hay otra cosa. Sí. Aquí, aquí es así mismo. Porque aquí en la mitad, la muere Don Pachito en la mitad. Pero lo que pasa es que nosotros, este, esto ocurrió. Dije, bueno, ¿cómo les tengo punto para poder entrar? ¿Por qué no? Poder entrar a un lugar donde cura los enfermos. Pues, este, tienes que sentarte de la encarna, entrar de la encarna para que te... Pues, sí. Le digo, oiga, oiga Don Pachito, fíjese que yo quisiera de... Una limpiadita, una limpiadita, pero no de consiglio nada más. Y aquí dice que allá en México hay mucha envidia. Porque lo que cura son envidias, este... Pues, lo dirás de chía. ¿Eh? Lo dirás de chía. Pues, sí, sí. Pues, sí, sí. Por eso el cerro se llama el cerro de la encarna. Y así se... Sí. Pero digo... Claro que lo hago. Estas puertas las vas a pasar para que... Esas hierbas, estas hierbas, las vamos a pasar. El polvito, no se come. Nada más, me dijo el señor, Don Pachito, no. Don Pachito, me dijo, lo pone en su champú. Ahí lo pone en el champú y con eso se baña. Entonces, con razón llegaste también. ¿Y me hiciera ese cabello? No, pues son... Yo la verdad es que no me lo puse. Ya está. No, no puse. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo sí creo en esas cositas. Sí. Ah, sí. Me refiero, no. Sí. Cabellín me gusta. Oye, ¿qué más cura, Don Pachito? ¿Envidia? Cura envidias, cura mal de ojo, cura... Es independiente. Pero tiene la facultad de curar porque le cayó el rayo. Vamos a ver cómo está el... Ahí está eso. ¿Y el que está sentado ahí? La fiesta es Don Pachito. Ah, Don Pachito está joven. Está joven, sí. Y el rayo, ¿en qué parte lo que le... El 16 de septiembre. Le cayó la costilla. Las costillas. Ah, las costillas. Sí. A Don Pachito le cayó el rayo el 6 de septiembre del 1990. Sí, tengo un relato. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí ahorita hay alguno. Dice, a Don Pachito le cayó el rayo el 16 de septiembre del 1990. Iba a trabajar a la Marquesa en el Valle de Caballo Blanco. Ahí trabajaba alquilando montos. Parece que él trabajaba como... ¿Cómo bueno? ¿Cómo trabajaba? Porque también los dueños de ahí pues... Hay dueños de negocios que son de Acazulco. Gente que tiene ya dinero. Dice que empezó a llover y cayó un rayo. Había hombres y mujeres y todos jóvenes, originarios de Acazulco. Cuando empezó a llover fuerte, ellos se fueron a proteger a una cabaña y pensaban que ya la tormenta se había pasado. Cuando de pronto les cayó un rayo y provocó que se desmayara. Según dice Don Pachito, no les cayó el rayo sino la energía del rayo. El calor que los quemó dejándoles una herida en el cuerpo en donde les dio. Así que a él le cayó en las costillas. En las costillas ahí le dejó un moretón y le dejó una herida. Sí, porque es un moro. Eran cuatro. A Don Pachito el calor le llegó a las costillas provocándole una herida. Eran cuatro personas a las que les cayó el rayo. Cuando llegaron a su casa y contaron los hechos, su tía los encerró a él y a su hermana. Dice, una semana y cuarto de su casa, sin dejarlo salir. Ella le llevaba la comida y le dijo que los iba a preparar para que fueran servidores del divino rostro. Ahora, los demás dicen que de todos, que él nada más es que se dedica, que los cuatro, nada más él se dedica a curar. Y le digo, ¿por qué los otros? Porque Dios les da la facultad. Pero la puede quitar. ¿Era que era pariente usted o era conocido? La hermana era de mi pariente. Y luego los hijos no nos dijo de qué cosa que las fueran con amigos o no sé. Cuatro. Entonces dice que porque el divino rostro, dala con la facultad, pero también la puede quitar si nos aportan bien. No, si no cumplen con eso. 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 Si, si ponemos que darse pruebas. Es que no pasan las pruebas. Los otros no pasan las pruebas, por ejemplo, de sacrificio. Tienen que hacer, hacer, no comer, palmosa. Sí, claro. Sí, tiene que ser una dieta. Una, sí, una cosa que, que tiene que ser un sacrificio para ellos. Y si lo logran, entonces, pues sí quieren, ¿no? ¿Y tiene esposa? ¿Y él domina? ¿Tiene esposa? No tiene esposa. ¿Otraba vive con su mamá? Es parte de la prueba. Sí. Sí, es lo que les piden. Sí, cuando menos en lo que yo he platicado con algunos, a veces les piden. Que no tenga relaciones sexuales. Que se mantenga en celda, ¿no? Que se mantenga en celda, así como tipo social. No sé, no sé. Pero entonces les cae cuando son jóvenes. Pues esto es de gringo. Claro, pero, ¿verdad? Sí, sí, pero. Sí, pero. El gringo no es cuando son jóvenes, sino cuando, según dicen, se les llega el momento. Y entonces ya, a partir de ahí ya tienen que... Hay cierto, hay como una especie de regla, como dice Panchito. O disciplinas, ¿verdad? En la cual ellos tienen que cumplir las dietas, los ayunos, las abstinencias, el tipo de alimentos, si son alimentos fríos en temporada de calor o si son alimentos calientes. Y también cuando ellos van a curar, tienen que tener también toda una preparación para hacer todo su curación. Entonces, esas son las reglas que tienen que cumplir, ¿no? O bien, tienen que cumplir ciertos momentos en el cual, según ellos, dicen que tienen que estar preparados para las... para todo lo que venga. O sea, prepararse para las enfermedades, prepararse para los muertos, o sea, cuando se muere un pariente, cómo comportarse, ¿no? Este, prepararse espiritual y físicamente para ayudar a los demás en sus enfermedades. Cuando vienen las tempestades, o sea, es como una preparación espiritual muy fuerte. Viene una etapa del encafillamiento, que le llama, en el cual hay un ayuno muy fuerte para ellos. O sea, muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Sí, pero que no toman más que agua tres días o cosas por el estilo. Así es. O sea, sí es fuerte. Sí, creo que... Entonces, este, los demás dicen que no, no, no van... No pueden, o sea, aguantar, no pueden aguantar. Porque además tienen que ir, este, a Pia, a Chalma, a Marinaria, fue a Marinaria, a Tecalcinco, a Ocuilan, a Meyarco. Llevaban nuestras ofrendas. Subían, estaban allá en La Verónica, a Los Coquitos, a La Campana, y a otros santuarios. Fueraste hasta ver a la Virgen de Camila, a ver a la Virgen de Valorpeque, a México. O sea, el proceso de formación de ellos, pues, no me lo dijo. Así bien, ¿no? Este, hay que hacer broma, hay que seguir trabajando con él, a ver si puede, a ver si quiere bien. Bueno, creo que eso, más o menos. Pero, este... ¿Tú cada cuándo estás ido a ver? Estamos viendo, el sábado, el sábado, hemos ido como cinco veces. No, 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 no. El acercamiento es muy bueno. Sí, y este, porque ya, ya ha tenido otras experiencias. Yo creo que, como dices, tú, Sandra, y eso. Porque, por ejemplo, este, él nos dice, no, dice, ustedes, cuando tienen que llegar, dice, ustedes están trabajando, dice, ustedes llegan a un lugar, no los conocen nadie, no saben quiénes son, qué van a hacer. Dice, los están mirando, dice, los están mirando. Sí, ya percibió, ya percibió, ya percibió a ustedes, ¿verdad? Que eso es muy interesante. Sí, ya, ya, este, se los está vigilando, los de él, ven quiénes son ustedes. Pues tienen que pedir permiso para trabajar. Todos, todos tienen que pedir permiso para hacer nuestras cosas. Sí, le piden permiso a quién. Adiós. 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 Por permiso. Es que sí, tú eres una intrusa. Sí. Y no te van a hacer, digo, no te van a dejar pasar. Si no cumple los requisitos que ellos tienen. Con todo el respeto. Sí, claro. No, no, no. Es así, es así. Los límitos que piden por ellos y todo eso. Que la gente del pueblo también te conozca y la que tenga confianza. Que sobre todo las autoridades ellos, ¿no? Como los jefes masavas o los jefes otomines o los jefes. Sí, sí. Entonces es todo eso. ¿Qué vieron en el cuarto? Ahí está. Ahí este. Cada vela es de un paciente. Don Pachito, cuando termina la vela, la veladora, lee las marcas que deja la veladora. En el vaso, la veladora en el vaso lee. Luego a mí me dice, bueno, ¿por qué? ¿Se cayó? Digo, me caí. Ya me acordé que me caí una vez, hace como tres años. No es casado. No es casado. Vive con su mamá. Y entonces este, ah, dice, bueno, a usted le falta energía. Me dijo. ¿Quién me pido? ¿Y qué te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Me dijiste que sí? Pues, pues, no, no, no. Eso no te metió nunca bien. Porque Efraín sí dice que tiene más energía. Siempre Efraín sí. Es el calladito. Que tienes más energía, que tienes más energía que yo. Se cayó. Dice, se cayó. Dice, ¿por qué? Porque cuando uno se cae, dice, me hace como tres años, me caí. Me andaba por los viveros por ahí. Y este, por no darme cuenta. Por no darme cuenta. Me tropecé y pasa hasta abajo. ¿Quién es? El pie se me hizo. Y este, dice, porque cuando nos caemos, ahí dejamos energía. Y era una zona muy poscosa, muy complicada. Era zona de, pues, de monte. Y entonces, por ahí pasaban las diligencias. Así es. Allí van a saltar lo de que pasa. La típica va a estar muchísimo. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Es el alberón. 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 No, no. Es el alberón. No, no. Es el alberón. Pero aquí. Bueno, aquí hay una leyenda, vamos a decirlo. Un cuento. Historias. De, no sé, la más del delante. El bandido. ¿Cómo se llama el bandido? Este, no, no. El bandido. Pedro el Negro. Pedro el Negro. Pero no. Te dice lo cual era una 15 de la 5. No. Sí, estuvo presentando a las cuevas de Pedro el Negro. Estaban aquí en Picacho donde vivíamos, nosotros ahí estaban las famosas, le decíamos Pedro y Mario, las cosas de Pedro y Mario, donde está el ángelis, pero en Tito ahí estaban todas las pruebas, algo real existió, porque hay fuentes que narran que vivió ese Pedro negro, el Erma, y ese se va por la parte de atrás, se comunica, se comunica su cuerpo. Lo que pasa es que reclutaba gente para hacer los asaltos, y se piensa que algunos de Acasurco eran de la bala del oro, y guardaba sus cosas aquí. Exacto. Y es que toda esta zona de Acasurco, por la parte del oro, es que nunca, en aquella época, en el siglo Monsaló, me gustaría. Sí, pero Pedro es de ellos, en el siglo XIX, en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando estaban las pruebas, se comunicaban a él, era un padre, Pedro, Pedro es negro, ¿verdad? Sí, Pablo. ¿Por qué era con un teclometro? Sí. Y dice que era muy... Era muy... Era muy... ¿Quién sabe si era medio negro? Bueno, ¿quién sabe? ¿Un lato? Bueno, pero también aquí son las veladoras. Las veladoras. Mira, que sigue en lo último. Ah, sí. Mira cómo está el altar. Lástima que no se ve tan bien. No, no se ve tan bien. No, no se ve tan bien. Oye, pero ¿dónde se entra? Enfrente del altar. ¿Hace que le dé la cara a alguna divinidad? ¿El enfermo? O sea, se lo dedica a alguien. Pues nosotros nos sentamos aquí así. Y luego nos sentamos cerca de él. Porque luego nos estábamos grabando. Lo que decía. Así correcto. O con esa disculpa. Nos sentamos un poquito más cerca de él. Esa. Esa es la realidad. Tenía muchas hermanas. Tenía muchas hermanas. Tenía muchas hermanas. Tenía muchas hermanas. Voy a pensar, porque les voy a leer un poquito. Ajá. Pero le va a presión. Tiene vacamas. Digo, tiene sillas. Primero me preguntó si hayan tomado un té. El té de ese. El té de plátano. Lo tomé un poquito. Le puse azúcar. El té de plátano. Y me dijo. Sí, pues el té no tiene casi nada de sabor. Esa es. Pero sí. Esa cuestión de la cultura lacustre. Bueno. Nosotros. El municipio de Coyoacá. Creo que es uno de los municipios más grandes de la fuente. De la zona lacustre. Se extiende desde la laguna. Hacia el monte. Entonces. Amarcando los tres pisos ecológicos. La llanura. No. El. La llanura. El primero. Esa es la lacustre. Esa es. El llano. El. 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 La cultura la ajuste cuando se plantea que había patrones de conducta comunes en todos estos municipios, pero creo que, por ejemplo, como el caso de Acazú, lo que escribió Isabel, que vivían casi en el monte. Estas gentes no participaron en los productos de la laguna. Sí, sí, pero a través de comercio. Sí, pero... Realmente yo veo que vivían de explotar la siembra del maguey, digo, del ameba, pero el maguey también, porque vendían a quesanías con el isle que sacaban y hacían ayates, productos del monte. En las narraciones se nota, ¿no?, quien está en el monte y llega a la cima del cielo y a quien se le aparece, Cristo es un carbonero o un leñador y este leñador llevaba sus productos a los pueblos ribereños que tenían más poder económico y era difícil obtener productos del agua, porque yo pienso que eran más cabos que comprar otros productos, ¿no? Y entonces realmente se mantenían de productos del monte, de recolección, ojos y cacería, ¿no? Pero poco eran los productos de la laguna, tanto que una narración de don... Pachito, Pachito, Pachito... Pachito, Pachito... No, don señor Soler, dice, nosotros andábamos a pata, a raíz, íbamos a vender nuestros... Nuestra leña o de carbón y contraba, lo vendían y nos daban unos pocos centavos con que compraban, pero no dicen que compraban pescado. ¿Eso no quiere decir que bajó miel? Lo cambiaban por leña, sí, lo cambiaban por leña, era poco. No, 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 sólo en las fiestas. Y yo, Luis, como... bueno, era, por ese loco, en realidad, en área de la cúster, yo la ubico como un área de alto poder, en... en sentido económico. ¿Area o región? En su conjunto, en la región, atribuyo que la riqueza se debía a la laguna, de alguna manera influía en la población de la zona, tanto que aquí se mantiene con mayor vigor la cultura indígena. Me refiero al catolicismo popular, porque en esta zona no ha afectado tanto la religión evangélica. Existe, pero no tiene la fuerza en otras áreas del mismo Valle de Toluca. O sea, no ha desplazado. Aquí está lo demasiado lejos, Acazulco, en la zona... Acazulco está enclavado en la zona de Alca Montaña, muy restringido de una sociedad, vaya, lo más cercano es Ocuyoacac, pero Ocuyoacac sí está, no sé si es un kilómetro, está muy lejos y Acazulco sí está enclavado ahí. De hecho, vaya, Acazulco surge como un mar justo de Ocuyoacac, señorío, en época prehispánica, y ellos están hasta, así como castigados. De hecho, eso mismo dicen ellos, ¿no? Que ellos surgieron ahí como castigo, porque no eran otro tipo de otomíes, tanto los de Acapulco como los de Ocuyoac, ¿no? Y Acazulco se establece ahí, y siempre, a lo largo de muchos años, quedan como muy restringidos, muy escondidos en la alta montaña, y no tienen un acercamiento con otras sociedades, más hacia lo que es la zona de Acazulco. ¿Parece ser que los de Acazulco, va a ser que los de Acazulco, oye, carlos, como dicen por ahí, por estar en las montañas, por estar hasta arriba, los de Ocuyoac se llamaban como los más indios, los que emigraron, los que emigraron, los que emigraron, los que emigraron, que emigraron, que en su pulgue, a las partes bajas, llegaban hasta a Marteo Atenco, por ser la montaña de Ocuyoac. El descuente de la economía, justo es con la marquesa, ¿no? Sí, cuando ya se oldan. Y entonces abandonan todos los oficios campesinos y se van a la marquesa, que para ellos es una mina. Claro. Sigue siendo una mina. Sigue así para ellos. Y a ellos digan, ya tienen dinero. No, como en las celebraciones, desde el 39 que dices que empezaron... Sí, pero yo creo que empezaron ellos despuesito. Bueno, el de nuevo fue el decreto. Pero ellos, los bachitos por ejemplo, nos hablan que al principio, los primeros fueron como unos de 70, por los 70, sin un maíz para allá. Pero yo iba desde niño, desde los 50. ¿A su marquesa? Sí, claro, claro. Ah, a lo mejor había, o había, no sé, yo no sé. Sí, desde muy niño montábamos, íbamos a montar a caballo en esa zona. Por los 50. Por los 50. Por los 70, 60, más niña. 50 no alcanzaban ni al subirte al caballo. Estos tenían los 9 años, estos 10 años, otros 10 años, los 30. Por los 60, 60. Porque dicen, a los 80 ya fue más gente. Sí. Y entonces hicieron la ropa. Sí, sí, cerca de los barcos ahí, luego pusieron ahí para pescarlas el santo. Muchas. Sí, muchas. Sí, pero ya la gente de la Ciudad de México, los de Toluca, y sí, se van a dejar, sí, se van a depender más del turismo, y se van a abandonar los borregos, ya los magueyes ya no los sembraban, los señores que se dedicaban a la cosa del barro, tampoco ya no lo dejando, lo dejaban y se van a irse a la marquesa. Sí, tuvo que ver también con la modificación de la carretera. También, la carretera, antes era una carreterita. Era la más peligrosa del mundo. Sí, de igualdad. Sí, seis y medio se mataban, ellos que estaban en la escuela, por ahí, también se mataban acá, al lado de esa curva, donde se va a tocar los abusos, ahí, con una serie de gente. Sí, 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 fue muy peligroso. Dicho, un maravilloso cantando la vaca, hace una descripción muy interesante. Sobre esa carretera de Toluca, claro. Sí, sí, y se tienen que bajar del carruaje para que puedan subir, y bajaban todo su equipaje. Ya cuando estaban arriba, volvían así, todo el equipaje, porque era una carretera muy peligrosa. Llegaba el tren, llegaba a la estación de Salazar. Salazar, sí. Sí, entonces, ¿quién? Sí, yo los muerdo, gracias. Entonces, ese tren, dice, nos estaba contando don Feliciano, que estaba ahí de chiquillo, y su papá era un mayordomo de Cristo, de allá de Cristo, de Núñez de Salazar. Y, no, es cierto, ¿cómo se llama? Cristo del Divino Rostro, porque ahí están los cristos, en serio. Entonces, dice que subían allá, que llegaba en esa época, en 1939, 40, pues, más o menos, llegaba un señor que se llamaba Armando Garavito, Armando, es que lo que tenía preguntado, que parece ser que ellos eran de un club de alpinismo, que iban a las montañas, y que le gustaban ir allá, le gustaban ir a Guayamalucar, que ya llevaban algunas personas, y que eso fue como en los 40, que él estaba chiquillo, a principios de 40, 30, y yo pensé que a lo mejor era también un investigador, o sea, algo, ¿no? Sí, se llamaba El는데. Bueno, Tocarrio, Cárdenas y Eastaquil, sí existía un tren entre tres personas, y landen a Salazar, y el que ya hace ya estaba para Islahuaca, se subían con el Kolo Lochi a tocar el frsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssshsssssss windsaiss *** Y ahí paraba el tren, y ahí llegaba todo y era una roana. Y ahora le pasé libre o hacia el norte o hacia la ciudad. Llevaba un pulque. No lo pasaba por ahí, mi abuelo vivía con un estómago aquí, con cualquier cosita. Llevaba Don Octavio o Armando Garavito. Ellos venían desde México y subían a Guayamaluca. Estuvían a Cerrito a cuidar. Ellos subían, su papá subía a cuidar la capillita que había ahí en aquella época. Era un doctor que se visitaba el lugar y que llevaban los sábados y los domingos. Entonces era un jacalito la capilla. Tenía su piso de madera y un deterradito de vigas. Este doctor traía a algunas personas que subían con él hasta Guayamaluca. Traían una cámara. Más o menos como en 32 y 34. Eso nos dijo Feliciano, ya murió el señor. Ellos eran de un club de montaña y caminaban hasta el cerro de Guayamaluca. Llegaban hasta la palazada. Llegaban ahí unas limónas. Dicen que una pasión trajo, llevó unos cuadros de la pasión de Cristo y la colocaron ahí en la capilla. Pero que en ellos venía con ellos y luego también vino un viejo extranjero que traía que ese se persinaba delante de la cruz. Y que una vez les dijo a los mexicanos. Ah, que tipo mexicano no prometas a Dios que no existe. Dios está en el cielo. Eso, eso, señalando la cruz. A lo mejor les dijeron ellos que ahí vivía el vino rosco. Yo creo. Porque entonces, porque lo que estaba diciendo, nos dijo don Feliciano, nos dijo, que les dijo el gringo, no, el Dios vive en el cielo. Está en el cielo. Y a lo mejor ellos les dijeron, no, vive en la cruz. Vive en la cruz, ahí está en la cruz. Y entonces el gringo les dijo, eso es un pedazo de madera. Eso es un pedazo de madera. Y entonces tú no conoces a Dios. Dios, no existe ahí, está en el cielo. Pero ellos no le hicieron caso, dice. Y en esa ocasión pasaron todo el día en la capilla y había un granito y ahí se empezaron a jugar. Luego se despidieron y se fueron caminando hasta, porque tenían que llegar hasta Salazar, para tomar el tren para México. Por ahí había grandes peñas. Y ese señor lo dijo, se trompezó. Y ahí quedó muerto. Sí. Eso fue castigo porque le dijo que Dios no existe en la cruz. Ándale. Porque ahí vive, ahí vive. Porque Cristo vive en la cruz. Por eso le dijo en la historia, mi viejito le dijo, yo voy a vivir aquí en la cruz. Sí, muy bien. Oye, mi pregunta contigo sería, ¿qué sigue la investigación? ¿Cuáles son tus preguntas que tienes ahorita? Bueno, mira, este, don Pachito nos dijo que, este, que como cinco, que no es como él. O sea, ¿no? Este, ya había igual que más personas. Este, siguen, son, son, este, servidores del Divino Rostro de la Campilla de Cazulco. Y trabajar con ellos, este, ir a verlos. A ver qué, 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 qué suerte teníamos con ellos. Y luego, este, pues también, ir viendo esto de los graniceros, cómo le hacen para, para atacar las nubes. Y seguir trabajando con ellos. Claro. Y la promesa de entregarles a ellos trabajo terminado para que tengan ellos. Eso de nuevo, que sería ya. ¿Les llevamos un...? ¿Cuándo mencionó? ¿Cuándo le hicimos? Sí, sí. Y les hemos llevado, este, unas las le llevamos a los manchitas. No, pero de los... Ah, de los nuestros sí. ¿Han haciendo, porque eso le sirve para continuidad y poderlo inundar? Sí, sí. Por ejemplo, me lo que me dijeron, que me dijo, que este, que la gente se espanta mucho luego, porque se espantan y que lo porque andan en este, espantado, luego les baja la vida y energía, pero que luego con el coraje, es importante que esa energía del coraje no se quede en el cuerpo, sino que se fluya, que se vaya, para que se quite el coraje, nos quitamos el coraje, y las envidias se van con la veladora, cuando se acaba la veladora todo panchito, lee las señales que deja en el vaso la veladora, por eso antes de descender la veladora, casi con una miel hacemos una cruz, porque entonces esa veladora es tú, estás tú, ahí y luego cuando termina ya, él puede leer las manchas que quedan en el vaso, los corajes se van, se ven tocando los músculos, dice, porque están tensos los músculos, pues coraje que es que te pienses, entonces dice don Pachito que hay que hacer que fluya la energía, que se vaya, la energía negativa, que se vayan las malas intenciones, que los músculos porque están rígidos, como trabados, o el coraje, que donde se siente dolor, que parte del cuerpo te siente dolor, es que ahí está la energía trabada, que se quedó, por el coraje que hiciste, y luego dice que esa energía negativa no sale fácilmente, sino que se define salir del cuerpo la energía, y que esa energía negativa enferma a la gente que la tiene, si tú tienes energía negativa te vas a enfermar, por si la energía negativa hace mal, porque tienes coraje, y por cualquier cosa te vas a enojar, hay personas que se relacionan con el psicólogo, con el psicólogo, es decir, que algunas personas están acostumbradas a relacionarse con las demás personas a través del coraje, y que por cualquier cosa ya se enojan, o sea, la forma de relacionarse con otras personas es a través del coraje, se enojan, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil, pero es como para tener lo que ellos quieren a través de su propio coraje, ya para que no te estés así de mojado, también pueden manejarlo con el coraje, entonces dice que esa energía negativa tiene que salir, es tratar de ayudar a las personas, tratar de entender cómo son las demás personas, y habló del amor, habló del amor, procura como una fuerza positiva, positiva, fácilmente, otras personas fácilmente se enojan, porque ya para ellos es normal, reaccionan así, regularmente normal, no se tornen coragudas, que dice la gente, gente coraguda, pero no es feliz, no son felices porque le hacen daño, el coraje que traen adentro, la energía negativa no la suelta, no cambia, entonces no son felices, a los primeros que dañan son a ellos mismos, entonces tienen que reflexionar, porque produce estrés, en cambio la energía positiva no hace daño, hay que dejarla dentro del cuerpo para que fluya, para sentir la energía positiva, para realizar buenas obras, porque es importante la energía positiva para poder trabajar, para poder hacer bien las cosas, para ser feliz, fíjate como es todo un psicólogo, y lo bueno es que Efraín está todo relajado, para poder amar a los demás, es en serio no sentir ese coraje, no hay que pasársela peleando, enojado, pelear con todo mundo, por el contrario, tener una buena relación con todos, y la envidia, la envidia hace que se sientan coraje, y entonces el que dice envidia, está pensando siempre en hacer daño, porque es un envidioso, y bueno, alguien hablaba de que por ejemplo como los niños, que los niños juegan, y dice que de pronto un niño empieza a correr, correr, y los otros niños no piensan que si correr o no correr, sino que como un impulso, van corriendo con el otro, entonces como que las energías buenas y malas se contagian, eso es lo que parece, es el contagio emocional, es el contagio, porque como los niños no piensan, si las energías se contagian, si se me acabo pensando en el señor, Perdón, oye, Efraín, hablaste de que del divino rostro se aparecía a los trabajadores del monte, pero, y no hay, a los pescadores, no, no hay relatos, y también el divino rostro se les aparece a los pescadores, a los de abajo, No, por eso, porque tú hablaste que se aparecen a los, no los carboneros, y no, el señor del monte que aparece en todo el destino, no, pues, no hay, a los traídos. No, es que, es que, es que, tú hablaste de que el divino rostro se aparece, pues, en el Guayamalupe, en el zona del monte, se aparece a la gente del monte, al viejito, al creñador, al carbonero, pero no hay relatos de que el divino rostro se les aparezca a pescadores, gente de abajo, Para la idea de región, la idea de área que dices, ¿cuáles son las únicas indicadoras culturales si hay una aparición del público y no, son los tres líderes, si les ha pisado en todos lados, ¿verdad? No, el dividido rostro no se desaparece. No se han registrado una ración sobre apariciones de cruces. Porque, bueno, el divino rostro es la santa, porque la figura del rostro está en el centro de la cruz y por eso se difundió la idea del divino rostro. Tanto que la Verónica, aquí se resalta el rostro, la pasión de Cristo, cuando la Verónica se acerca a Cristo y Olivia. ¿Quién es la herónea? La Verónica y la cruz de Cristo. La Verónica y la cruz de Cristo. La verónica y la cruz de Cristo. La verdad es que la cruz existe en todos lados. Bueno, ahorita me estoy acordando que en Cholula, en la población de Cholula, que es un pueblo frivereño, ahí ya se formó una colonia que es la Santa Cruz. Era una cruz, era una cruz que estaba en el camino, en la carretera que va de Ocoyoacán, que viste. Y ahí había una cruz nada más, pero la gente que vive y empezó a hacer sus casas ahí, ya que en Colonia, el 13 de mayo, empezaron a celebrar a esa cruz. Y ahora ya se convirtió en la icono patronal de esa zona, entonces ya es la Santa Cruz. Y hay otra Santa Cruz aquí en esta colonia, la Tutepec, ¿cómo se llama? Santa Cruz, Tutepec, ¿no? Es Santa Cruz también. Y en ese sentido, yo creo que se aparece el Divino Rostro. Pero el Divino Rostro, ¿no? Sí, que se le haya preso. El Divino Rostro, que alineante es un subidón, no sea, no. No, no. Que antes, no, cuando había preso. Ah, sí, no. Sí, sí, sí. Es un subidón. Sí, en el Cielo de las Cruces. Tiene mucha cruz. Es el Precio de la Verdad. Sí, sí, sí. Y es que las cruces son como marca del mismo cerro, porque la mera cruz es más de arriba, pero si uno se hunda en el cerro, uno se encuentra en muchas cruces. ¿Pero por qué? ¿Es donde ha pegado el bar? ¿Aquí? Bueno, en el trayecto de las fraternaciones, se ve incluso esto. Yo no creo que proyectas, pero es muy común que te pongan cruces. ¿Se veía bien? ¿Se veía bien? Dice, en toda esta zona es muy común que la gente... ¿Cómo se va a hacer el estudio a partir de las cruces? Y eso no es nada más es aquí. Ah, bueno, hablando de cruces, en esta zona del semidesierto caretano, el cerro de la Peña de Bernal y otras zonas de allí, se caracterizan porque se generan cruces en los cerros, y el conjunto, esas cruces, es la raza, íconos ubicados en ojos de cerros, se integran en un ciclo ritual de procesiones y peregrinación. Y marcan una próxima región. Lo mismo que podríamos decir de aquí en el área de la postre. Bueno, solo lo que hay que... Dice, la idea es que toda esta zona se acostumbra a poner cruces en las paredes altas. No las tenemos, pero hay muchas cruces. Ahora, ¿cómo se llama este? No que son. Dice que las cruces de la época prehispánica, y ahora los cerros, representaban al árbol florido. Es lo que dicen. Eso es típico. Y vigen de Guadalupe, ¿sí todo lo que dicen? El árbol florido. El árbol florido. Sí. Está como proliferando. El árbol ancestral. Sí. La pareja. Y por eso está así, el árbol, hasta arriba. No, la cruz, la vigen. Y hay que buscar la dualidad porque, por ejemplo, en Pepexta, ¿no? El ícono que se genera es la cruz del divino rostro. Pero hay también la fiesta de Santa Teresa, ¿no? Ahí en Pepexta. Y si buscamos en otros lugares también garantirte esa dualidad de la pareja. Yo tengo que buscar en baño cuál es la pareja de la pareja de la pareja. Ambos y la misma manera, ¿no? O sea, simple y sencillamente lo que dice es el rostro, ¿no? O sea, ahí está en el mismo lugar. O sea, tan fácil. Y el tránsito. Es el tránsito de las cosechas, siempre cosecha, ¿no? Muchas felicidades, Isabel, y bueno, a traer aquí por acompañarla. Qué bueno, bueno, están juntos. Ahí está la pareja. Muchas gracias.